Hay una historia que quiero contarles. Había un hombre que caminaba por las montañas y una vez fue a una aldea en un momento de mucha crisis porque había caído mucha nieve, había poca leña y entonces tenía mucho frío la gente y pasaba hambre porque la nieve había matado a los animales. Entonces este hombre que pasó esa noche con mucho frío se enteró de que siempre cada noche moría un habitante de aldea de frío y como eran gente que estaba acostumbrada a vivir ahí no sabían bajar a los valles. Entonces este hombre les prometió que él iba a bajar a los valles y que le iba a mandar leña. Es así que pasado la noche el hombre bajó al valle alquiló unas mulas y les mandó leña que tardaron un par de semanas en ir. Cuando llegó hizo eso y mandó la leña. Al tiempo este hombre decide ir a ver qué había pasado con esa leña. Entonces contrata unas mulas, lleva más leña y va caminando hacia arriba de la montaña. Al llegar a la montaña y al llegar a esa aldea todavía había nieve, no tanta como en el crudo invierno pero todavía había nieve y encuentra que todos los habitantes estaban muertos. Habían muerto de frío, habían muerto congelados. Eso sí, cada uno abrazado a su manojo de leña. No habían querido usarlo, no habían querido compartirlo, no habían querido hacer una fogata entre todos. Cada uno se había quedado con su leño y había muerto de frío. Hermano, que tu talento no sea así. Que no mueras agarrado a tu talento. Que no mueras con tu talento bien aferrado entre tus manos. Que no mueras con tu talento sin usar. Que tu talento te sirva de entrada para llegar al cielo. Que tu talento cuando el Señor te lo pida esté gastado de tanto usarlo para los demás. Lo que sepas hacer, todos servimos para algo. Todos servimos para algo. No hay nadie que no sirva para nada. Todos servimos para algo. Pero hermano, gasta tu talento, gasta tu vida, gasta tu perfume para Jesús. Es el tiempo de los adoradores. Es el tiempo de los predicadores. Es el tiempo de los misioneros. El Papa nos está invitando a todos. Nos está diciendo, Iglesia, entremos al tercer milenio y construyamos el milenio de la esperanza. El Papa nos sigue invitando, que sea el milenio de la paz, que sea el milenio de la esperanza. El Papa dice, hay una nueva primavera que está desfuntando a la Iglesia. Y en esa nueva primavera, hermano, tú y yo tenemos que florecer.